...más allá del aire, tenemos la web ecomedios.com, nuestro Twitter, arroba Ecomedios 2020, y también el Facebook, arroba Ecomedios 2020, y si no, vía el nombre que mi madre y padre me pusieron en Pablo Galeano, encuentran en Facebook, Twitter, en las redes sociales, siempre hay forma de... ya no nos podemos escapar, la verdad es esa. Es más, a veces pregunto hasta qué punto tiene sentido andar diciendo la temperatura y la humedad en la Ciudad de Buenos Aires, cuando estamos llegando a todos lados, y me dicen algunos amigos que estamos llegando también a San Luis, no sé, por lo pronto tenemos a José Ricardo, diputado nacional, el nombre es de San Luis, diputado de Cambiemos, ¿cómo te va José? Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal Pablo? Buen día, me da que un gustazo estar en tu programa. Bueno, has venido porque ayer de hecho hubo sesión, vos venís, vas y venís de San Luis, esta es la vida de un diputado, ¿no? Ir y venir a cada rato de su provincia acá. Sí, los diputados del interior, bueno, hacemos lo que nos gusta, así que no hay por qué quejarse, sino, bueno, es la ida y vuelta a la provincia y la representación del interior implica, por supuesto, cumplir la misión fundamental que es representar, estar aquí, impulsar nuestros proyectos, estar al tanto de la vida política del país, de todas las provincias y de nuestra provincia. Pero también te demanda y es lógico, la gente quiere que sus representantes diputados estén cerca, estén en el interior y vayan los pueblos, así que nosotros... Es más, le pasan muchas facturas cuando no pasa eso, cuando se instalan en Buenos Aires... No, si sos diputado de una provincia y te venís y te instalás en Buenos Aires y no volvés, que sería una cosa que también es razonable porque hay que trabajar acá, por gran parte del tiempo, pero si no volvés... La factura te la pasan. La factura te la pasan y muy cara. Entonces, además, es una cuestión propia de estar en contacto con las localidades, los pueblos, hay muchas carencias, muchas necesidades, muchas postergaciones, entonces es un momento para los vecinos, de los pueblos, de poder hablar, de igual a igual, y para nosotros, que nos toca esto, es siempre retroalimentarnos de que hay mucho por hacer. Sí, porque a veces la realidad propia de Buenos Aires, la política nacional, te absorbe, te va imponiendo una agenda que a veces te sacas... Pero los medios a veces también se olvidan del interior, a veces no, casi siempre, salvo unos problemas puntuales, como ahora la coparticipación, en fin, pero con las elecciones... Sí, en general la vida política gira en torno a la capital, lo que pasa en el Congreso, en la provincia de Buenos Aires. Claro, o a temas más nacionales, pero que no hablan puntualmente de lo que pasa en este caso en la provincia. El tema de Buenos Aires que ha reavivado este tema de la coparticipación, ha disparado muchas reflexiones que no son nuevas acerca de cómo tiene que ser el equilibrio geopolítico en la Argentina, porque tenemos una provincia que es tres veces más grande que la segunda provincia. Y entonces no hay muchos ejemplos en el mundo. Bueno, esas cosas, este peso tan enorme... ¿Y cómo ves esa discusión puntualmente, ya para meternos en temas de agenda? Mira, veo que es... Para que la gente entienda más o menos, la provincia de Buenos Aires en un momento tuvo un fondo importante que le permitió de alguna manera equilibrar esta diferencia que vos mencionas entre el tamaño y la cantidad de población con el resto de las provincias en cuanto a lo que recibía de coparticipación federal que es el fondo con un número bonaerense. Eso quedó trazadísimo y la provincia de Buenos Aires reclama una suerte de actualización y también de paso ver la coparticipación. O sea que eso afectaría al resto, a la economía del resto de las provincias. Claro, por supuesto. El principal reclamo... Bueno, no el principal. El primer reclamo es político también, porque según la Constitución, por la población, proporcionalmente debería tener como 20 y pico diputados más. Claro. Y eso parece una barbaridad, porque parece justo desde el punto de vista de que es constitucional, pero generaría a toda luz un desequilibrio muy grande. Se trata de resolver eso y en lo económico efectivamente es una provincia que si recibiera la coparticipación proporcional, absorbería y dejaría sin recursos a muchos. Seca el resto. Eso es producto, a mi juicio, digamos, del enorme desequilibrio geopolítico que es la relación de escala, de fuerza, de economía, que va en contra de los bonaerenses en realidad esa relación. Y por supuesto, si se tratara de reparar de esta manera ninguna provincia de las provincias chicas, además sería muy malo para el país también en ese sentido. Pero hay que resolverlo, y hay que resolverlo creo que con una solución política. La justicia está metiéndose, entendiendo, para usar los términos apropiados, entendiendo en este tema, ¿no? Sí. Y si es un tema que se resuelve por lo judicial, está complicado. Está complicado. Hay que resolverlo por lo político, efectivamente la provincia de Buenos Aires tiene demandas, digamos, sobre todo resolución de cuestiones muy ingentes del conurbano, digamos, del desarrollo, de equidad, que hay que resolverlo. Y yo creo que también tenemos que animar los políticos, o sea, la política argentina, el sistema político, a repensar la división geopolítica de la Argentina, incluso en la provincia de Buenos Aires, porque esto no es nuevo, yo soy un adherente a esta idea. De hecho hay partidos en la provincia de Buenos Aires como La Matanza, que se están planteando esto hace rato, pero claro, intereses también más pequeños o partidarios. Sí, sí, más, pero claro, no voy a cuestiones más de intereses partidarios, sino realmente a la división geopolítica. Yo personalmente creo, y esto puede estar abonado por distintos estudios y datos, incluso algunos politólogos, muy importante abonan esta idea, de que la creación de otras, la provincia de Buenos Aires, la constitución lo permite, la creación de tres provincias a partir de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, partirla en tres. Sí, partirla en tres, para no, yo no me gusta decir dividir, sino crear provincias a partir del territorio actual de la provincia de Buenos Aires, todas con salida al mar, digamos, con una cosa inteligente, hay distintos modelos, esto se ha planteado, sería realmente algo de, le permitiría a toda la población que hoy está en la provincia de Buenos Aires, tener una representación mucho más fiel en el Congreso, y además, la gestión de la cosa pública en esas provincias estaría mucho más cerca del ciudadano, no sería esta cosa tan macrocefálica que van contra la gente. Así que... Y a los políticos bonaerenses te agradecerían muchísimo, porque las campañas se volvieron algo más normal, ¿no? Recorrer en una provincia como un país. No solo adhiero a esa idea, sino que, bueno, la voy conversando, porque, bueno, como son todas las cosas en la evolución política de la República, bueno, llegará un momento que tenemos que darle una solución de fondo, y una solución realmente que no sea para la política, sino para la gente, y no sea de coyuntura, como en general son estos acuerdos políticos, que, bueno, este fondo te falta, te doy, dentro de 10 años, estamos discutiendo la misma cuestión, ¿no? Tenemos que hablar, nos obliga a tu presencia acá de San Luis. Quiero que le hagas un panorama a la gente de cómo fue el proceso de paso, qué pasó después de las PASO, qué pasó algo muy particular en San Luis, y cómo están ahora plantados, sobre todo ustedes en Cambiemos. Bueno, sí, la verdad que todo el país vio el caso San Luis, digamos, la elección fue un caso muy visible, y si lo sigue siendo, por la cantidad de escándalos que han pasado. Pero bueno, en términos electorales hubo un apaso donde una polarización sin precedentes, diría yo, de entre la oposición, digamos, el frente a avanzar y Cambiemos por San Luis, que incluyó a todos los partidos que proponemos una alternativa al gobierno feudal y a la continuidad de la familia Rodríguez Sáenz. Y por el otro lado, bueno, la propuesta es siempre del PJ puntano, que es el PJ de los Rodríguez Sáenz, que muchos dicen que ni siquiera es PJ, ¿no? Así es, porque lo acusan de Rodríguez Sáenz. Bueno, sí, son, claro, de Rodríguez Sáenz, un conservadurismo familiar y ese tipo de cosas. Bueno, resulta que la PASO dio un resultado extraordinario para nuestro frente, tan extraordinario que fue inesperado para nosotros, de casi 19 puntos de diferencia. Fue casi 57, 58. Sí, sí, una diferencia. A 39, creo que fue un signo que alertó al gobierno provincial, lo conmovió nunca antes. Y realmente fue una expresión, yo creo que como siempre, como el pueblo nunca se equivoca cuando vota, genuina de que algo estaba pasando, de un poder alejado absolutamente de los problemas de la gente, ignorando que San Luis, detrás de esa pantalla mediática que se pinta a nivel nacional, tiene un grave problema social de trabajo, de equidad, y eso se reflejó en las PASO. Es decir, hubo un pueblo que dijo, esto no anda, y votó. Claramente, aparte no fue contundente. Fue contundente. Bueno, eso no ocurre por casualidad, tampoco ocurrió porque nosotros hicimos el Frente Avanzar y cambiemos, estaba representado en las cabezas de listas por el actual, digamos, diputado nacional, colega Claudio Poggi, que fue exgobernador, y rompió políticamente con los rodillas, y yo encabezaba la lista de diputados nacional. Eso no pasó por casualidad, tampoco ocurrió ese resultado extraordinario porque hubo una inversión en... Nosotros hicimos una campaña de una austeridad, vos lo habrás sabido, quizás... O la megaestrategia, claro, no pasó por nada de eso. Algo pasaba, digamos que... Lejos del marketing político. Lejos del marketing político. Y entonces yo creo que ahí ya se vio una primera reacción de la gente, la primera la posibilidad de haber conformado un frente plural, no sin dificultades, pero un frente plural que se convirtiera no solo una alternativa electoral ahora, sino una posibilidad de gobierno en el 2019 donde se juega la gobernación. Bueno, eso fue la PASO. Eso fue la PASO. O sea, estaban contentos ustedes con expectativas. Seguimos trabajando con la forma que... Y el gobierno reaccionó de una forma, yo diría, no encuentro, calificativa, pero obscena, digamos, escandalosa, y puso en juego todos los recursos públicos, incluso incurriendo en el delito, según nosotros, por eso se ha denunciado, el gobierno provincial, los rodillas, ya pusieron en juego la billetera. Toda la carne de salón. No la billetera de ellos, sino la billetera del Estado provincial, que es la de la gente. Y invirtieron anualizado, este número, pero más de 6.000 millones de pesos anualizados en salvar la ropa, 6.000 millones de pesos. Acordate de este número, Pablo. ¿Cómo hicieron esa cuenta? Y la cuenta es bastante sencilla. Se entregaron entre 50 y 60.000 becas de cheques, directamente, a jóvenes, a personas que decían, quiero una beca, o por algo que nadie sabe qué va a ser todavía. Entre 50 y 60.000 cheques de 7.500 pesos por 12 meses. Bajo este formato de becas, le daban los cheques. Claro, te doy una beca. La gente dice, bueno, ¿por qué? Bueno, vas a hacer un proyecto, pero ¿dónde? Y todavía no sabemos, después vemos. O vas a trabajar en algún lado, ya después vemos. Salió a las plazas como un, como, digamos, como... Una promoción. Una promoción de... Bueno, ¿qué necesitás? Bueno, yo necesito una casa. Bueno, hacerle una casa. ¿Esto fue así? Eso fue literalmente así. Sí, porque se contaba mucho que iban con una especie de libretita anotando... Sí, sí, anotando y la gente haciendo cola, los chicos, que por supuesto está mostrando la necesidad, por un lado, la necesidad real del trabajo. Porque alguien que tiene trabajo y tiene que ir a trabajar la otra mañana, no se para en una cola todo el día para ir a buscar otro trabajo, que es peor. Sí, sí, sí. Entonces, pero el caso más simbólico es el de la entrega del subsidio del gobernador Alberto Rodríguez Sá a su cuñada, la esposa de Alberto, un subsidio de 80 millones de pesos tramitado en 3 días a la esposa del candidato senador para comprar electrodomésticos y regalar electrodomésticos en las plazas. Claro, candaroso. 80 millones de pesos en licuadoras, en hornos, en microondas, o lo que fuera, y eso ha sido denunciado porque realmente es una malversación flagrante de fondos públicos, porque, bueno, esos 80 millones, digamos, en números es apenas una pizca de la inversión de fondos públicos que todavía la vamos a investigar, no sabemos cómo la va a justificar, dónde la van a sacar, porque los fondos son de la provincia, los cheques son de la provincia, los paga el banco con el que tiene acuerdo, y en el presupuesto son cuestiones que nunca estuvieron presupuestadas. Así que estamos viendo la ingeniería, por supuesto, el, digamos, el operador, el ministro operador, para entregar esos 80 millones de pesos para electrodomésticos a la esposa de Rodríguez Sá, a fraudulento, da la casualidad que es el comisario político que puso Adolfo Rodríguez Sá desde Miami, ¿no es cierto?, en ese audio también promocionado, para hacer la purga política y sacar a los traidores, etcétera, etcétera. Pero además viene a colación contarlo que es el ministro que fue hace muchos años atrás y recién ahora va a ir a juicio oral probablemente, que es el ministro Freises, que es el que obligaba a los jueces de Rodríguez Sá a asumir con la renuncia firmada, no sé si te acuerdas un caso de hace 12, 13 o 14 años atrás que tomó Estado Nacional, que Rodríguez Sá, Adolfo Rodríguez Sá, obligaba a los jueces que asumían, que eran designados en los juzgados, a firmar en blanco la renuncia antes de asumir. Sí, sí, claro. Bueno, eso pasó, eso llevó a un juicio. Es una tras de otra, claro. Es una tras de otra. Bueno, eso tiene que ver con esta justicia, a la que no le podemos creer más nada, pero eso llevó a un juicio que terminó en el fuero federal y que después de una cantidad de maniobras de los involucrados, de una cantidad de maniobras, han pasado muchos años, pero ese juicio está a punto de pasar a la etapa de juicio oral. Y uno de los imputados es justamente el hoy ministro de Alberto Rodríguez Sá, Freises, que es el encargado de pagar estos subsidios fraudulentos a la esposa de Rodríguez Sá para comprar electrodomésticos para la campaña de su marido. Es un sainete todo esto, pero es la realidad. Y es la realidad que queremos cambiar, ¿no es cierto? A vos te llama la atención este tipo de cosas porque si bien suena escandaloso, tiene un poco, no te digo olor a viejo, pero olor a eso, a no novedoso este tipo de accionar. Sin embargo, vos te notás como asombrado, ¿por qué? ¿Por la magnitud? Claro, la magnitud no. Y ocurrió que siempre hubo promesas para tratar de ganar una elección. Sí. Pero es la primera vez que vemos que Adolfo y Alberto tienen que pagar la elección antes de... Ah, con los riesgos también que implican. Claro, pagar la elección, es decir, entregar los cheques antes. Y el escándalo, digamos, la escala es realmente preocupante, pero habla de un ciclo que efectivamente se está cerrando. Lejos de ser una metodología que creo que queda para el futuro, sino que esta obscenidad política de usar los recursos del Estado... O sea, que llegan a ese extremo porque son últimos manotones delgado. Sí, son últimos manotones delgado porque tenemos que ver la otra parte. ¿Ustedes pensaron que con esta elección se terminaba, Rodríguez? ¿Fue una sorpresa para ustedes que todavía siguiera este tipo de operativos funcionando? No, nunca minimizamos eso porque sabemos, hemos visto sobre todo, digamos, el componente radical, digamos, de este frente, la cívica radical ha sido el partido históricamente opositor, 30 años y por eso estamos aquí en este frente. Hemos visto de todo, hemos visto de todo. Hemos visto además una operación política con los... tratando siempre de dividir a los frentes políticos, muchas veces lo ha conseguido, esta vez... ¿Los medios cómo están ahí? ¿Sigue complicada la relación de ustedes con los medios? Porque vos más de una vez has denunciado... Sí, los medios oficiales, no, directamente, digamos, como representante de la provincia, absolutamente... No existís. No, sí, 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 vedado de acceder a los medios provinciales, los programas políticos... ¿Y los privados son...? Hay algunos que ya no, son tan, digamos, tienen tan poca, digamos, transparencia periodística que no vale la pena ir, la verdad, ¿no? Pero, no, se han desarrollado muchos medios digitales, acá en la era digital... Eso rompe un poco la... Va rompiendo todo esto y vemos con gran futuro que frente a todo este despliegue de recursos del Estado brutal, el Frente Avanzar y cambiemos por San Luis, consiguió sostener casi el 44% de los votos, que es una muy buena base para disputar la gobernación, porque en realidad el cambio de fondo se da cuando se puede acceder al Ejecutivo y ejecutar otras políticas sociales, de trabajo, de justicia. Entonces, eso se va a dar en dos años, en dos años se juega la gobernación. Adolfo creo que va a estar compelido a, digamos, a ser el representante del feudo que se apaga para nosotros, y ahí estaremos el frente que tenemos que revisar hacia adentro también cómo hacer las cosas mejor, cómo fortalecer esta... Tiene un componente peronista ese frente, vos claramente lo dijiste, importante, a pesar de la historia opositora del radicalismo, quizás hay una nueva historia que se está contando desde el propio peronismo que se pasa de vereda, en frente de los Rodríguez, esa relación es muy... Es un germen, digamos, que se empieza a conocer ahora. ¿Cómo ves ese desarrollo? Estamos hablando y vemos los radicales con mucha esperanza de que, digamos, sectores y dirigentes justicialistas están hablando de afianzar la República, ¿no es cierto? De hacer un... Tenía un peronismo más republicano, si pudiera transmitir algunas charlas de la intimidad. A un guarilón te diría que son incompatibles. No, no son incompatibles. Creo que la República, la democracia y la República son dos pilares de nuestra Nación que deben ser valores comunes a todos los partidos políticos que aportamos para que la Argentina y las provincias vayan para adelante. Así que no, no son absolutamente compatibles. Lo que estamos viendo, bueno, que... Y si uno podría verlo analíticamente en esta elección, el voto más volátil, el voto que volvió, fue precisamente un voto de los sectores donde, digamos, hay más bases justicialistas. Hay más necesidades también. Y el voto más fiel entre la PASO, este fenómeno de la PASO, que se movieron los números casi 20 puntos, ha sido el voto históricamente opositor, radical, independiente, o de Cambiemos, porque Cambiemos, en esta elección, fue una marca, fue un valor que se impuso también a nivel nacional. En la medida, pesó. Pero hacia adentro de Cambiemos, la Unión Cívica Radical es un partido estructural, yo creo que debe ser escuchado más, debemos cumplir un rol más firme, más visible, más protagónico en todos los frentes políticos, sin considerarnos un, digamos... No, pero esto lo pongo en boca mía, pero siendo frío y calculador, en realidad lo que vos estás diciendo, o interpreto yo, en función de los resultados, es que el voto consolidado es el voto radical, o el voto por lo menos históricamente opositor, que tiene que ver con sectores más socialdemócratas que están alejados por ahí del peronismo. En este caso el voto claramente antifeudo, históricamente antifeudo, con un componente adicional, que no es menor, que es importante, que es el voto de aquel ciudadano que adhiere a las nuevas propuestas políticas, en este caso el San Luis, el partido que funda, que forma Claudio Poggi, que es avanzar, bueno, ahí hay un caudal electoral importante también para sumar, ¿no? Pero lo que nos está mostrando la realidad es que necesitamos actuar juntos, necesitamos formar equipos, necesitamos ponerle valor a todos los componentes del frente político para encargar la etapa que viene, digamos, ¿no? O sea, necesitamos más que buenos candidatos, digamos, la política nos exige, lo que nos va a exigir ahora es hacer un plan de gobierno que pueda competir con la seducción de la billetera de los sociales, y qué le ofrecemos para la vida futura, la familia, en materia social, en materia de trabajo y de justicia, y ahí va a estar la pelea, ¿no? Nos vamos a ir a los oficios publicitarios, tenemos entre otros el del gobierno de San Luis, no, mentira. Bueno, es lícito. Claro que sí. 8.35 de la mañana, después si querés fuera de micrófono te cuento un poco también cómo opera el gobierno de San Luis, esa caja importante que copta medios en el lugar también, en zona extra frontera, ¿no? Porque supongo que vos lo notarás esto también, muchos medios en San Luis está de alguna forma blindando su gestión con la pauta publicitaria. Gran parte, sí, gran parte de la mentira de los Rodríguez Sá en todos estos 30 años, la mentira en el sentido de esconder todos estos déficits, estas malversaciones, este Estado corrupto en gran medida, se hizo a costa de muchísimo dinero sobre las pautas en los medios nacionales. Sí, nacionales, ¿eh? Nacionales. Estoy descartando los de la... No, 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 estábamos hablando de medios nacionales. Y los grandes operadores... Muchos medios estuvieron en silencio durante muchos años sabiendo que están pasando estas cosas. Sí, porque no son cosas nuevas. No son cosas nuevas. Y no es la única provincia que pasa, las provincias feudales en general, Salta es otro caso también, que están blindados a nivel nacional, yo sigo ganando amigos, así nos va a ir la... Sí, sí, así nos va a ir, me va a ir, no sé. Pero no, es cierto, están blindados a nivel nacional y de hecho los operadores que tienen estas dos provincias, por ejemplo, caso que conozco bien, están acá en la Ciudad de Buenos Aires. Tienen oficinas acá, atienden acá, trabajan acá y manejan la caja desde acá, desde la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros vamos a nuestra tanda publicitaria, pequeña obviamente, en un rato volvemos con José Ricardo, aquí en Tendencias Diputados, de Cambiemos, de San Luis. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. En Ecomedios, informe agropecuario, con Sebastián Nini. Ministerio de Hacienda revisará el proyecto de poner un impuesto al vino. El ministro Dujovne recibe este miércoles al gobernador Cornejo. Desde el ministerio dijeron que todavía no hay definición sobre la imposición. Nicolás Dujovne recibirá el miércoles al gobernador de Mendoza, con quien analizará la iniciativa del gobierno de impulsar un impuesto del 10% a la producción vitivinícola. Con relación a una posible vuelta atrás en la decisión, desde la cartera de Hacienda se ha indicado que hasta que no se dialogue con el gobernador y los sectores, no hay ninguna definición que se haya tomado. Cornejo estuvo este lunes en Casa Rosada, con Dujovne y con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en un encuentro en el que también participaron los gobernadores María Eugenia Vidal de Buenos Aires y Gerardo Morales de Jujuy, además de los vicejefes de gabinete Gustavo Lopetei y Mario Quintana entre otros. Soy Sebastián Nini, andando el campo para Ecomedios. Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde que se me hizo y me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos esté con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo Completo Integración y Buena Genética Miércoles 29 de Noviembre Establecimiento La Negrita 7 kilómetros al oeste de Ruta A005 Rotonda Calle Tejerina Ciclo Completo Control Parasitológico El País del Asado y del Argentine Beef Genética con miras al mercado externo Entrada gratuita Cupos limitados Participa el INTA Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o llamando al 011-5353-53090 Puedes verlos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano Quizá quieran doblegarme haciendo fuerza quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia pero sé que si somos más no me dejaré engañar son mis huellas las que ayudan a cambiar si tu suspiro es el aliento de mi perdida si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición ahora comprenderé que soy parte de quien piensa 40 minutos pasaron desde las 8 de la mañana yo me fijo la hora como si hiciera por primera vez el programa y tuviera que fijarme cuántos minutos pasaron desde qué hora si voy de 8 a 9 qué hora va a ser ¿no? dirá usted bueno tengo preguntas de oyentes nosotros te cuento José Ricardo quien es diputado que poco formal que estoy perdoname quizás la amistad que me hace caer en el informalismo el hombre que nos acompaña hoy es diputado de San Luis de cambiemos y hay una pregunta que tiene que ver con un tema que tratamos siempre José nosotros en el programa que tiene que ver la defensa de los animales vos sabés que hay mucha gente que está por ahí organizándose por su cuenta bastantes organizaciones no gubernamentales que funcionan defendiendo distintos derechos de los animales esto es nuevo porque la verdad que no se tenía en otra época en cuenta pero hace una sociedad también más educada y evolucionada y nos preguntan con respecto a San Luis hace poco de hecho se sancionaron y se prohibieron las carreras de galgos y me dicen que en San Luis siguen las carreras de galgos y hay mucho juego clandestino y parece dice acá bueno no nos consta a mí por lo menos apañadas por el gobernador pero bueno este es el mensaje del oyente si Pablo yo fui uno de los diputados que votó por la prohibición de la carrera en esa cosa tan tensa que hubo entre galgueros y defensores y soy cría para la audiencia soy una persona no de la ciudad porque me críe en el campo con mis abuelos chacareros o sea vivíamos incluso de chico asistía en toda la campaña o la campiña por así decir pampeana la carrera de galgo era una cosa de todos los días pero yo creo que sí definitivamente tenemos que dar un mensaje de protección de la vida protección de la vida de los animales y así fue que voté en la cámara de diputados desde el principio me posicioné cuando ya había las conversaciones a ver qué diputados apoyaban o no y es cierto hubo una detención el otro día en San Luis sí hablar de San Luis San Luis por ejemplo está prohibida la la caza de animales de Chancho Jabalí pero el feudo de los rodriguesa tiene sus 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 privilegios en sus cotos sus propios cotos donde ahí no controla nadie donde hacen lo que quieren entonces cuadereras también son las contradicciones en lo que lleva el abuso de poder claro vi el otro día hace un mes atrás o quizás más unos dos meses atrás una detención de un galguero que estaba tratando de hacer una carrera en contra de la ley de la ley claro debo decir que vi una noticia no me acuerdo la persona involucrada pero no no importa mucho pero sí es como todo son los circuitos de son los discuentos de informalidad de corrupción de ilegalidad porque bueno las leyes están para que las hagamos y las tenemos que hacer respetar desde todos los niveles sobre todo los que más responsabilidad pública tenemos así que ¿qué pasó ayer en la Cámara de Diputados? ayer se trataban dos leyes por lo menos dos muy interesantes que una tenía que ver con las sanciones a las empresas con las sanciones penales a las empresas que incurrían justamente en delitos y otra con una especie de perdón extendido con respecto a las tierras de los indígenas ¿no? claro la extensión de la bueno de la prohibición de que puedan ser desalojados de sus propias tierras y había una tercera ley claro y esa ley había una tercera ley al final muy importante también que era la ley de la cédula nacional educativa justamente que no no se alcanzó a tratar y como a mí me toca presidir como sabés la comisión de educación que también iba a ser tratada así que se será tratada el miércoles pero esas dos leyes que vos dijiste bueno generan mucho debate incluso el frente para la victoria en el caso de la responsabilidad de las empresas en los casos de digamos de corrupción se levantó al recinto y después entró para expresar su abstención pero después en el en la modificación de la ley que regula las donaciones digamos de alimentos una suerte de banco de alimentos de los bancos de alimentos que realmente se modificaba un artículo para digamos no eximir de responsabilidades sino deslindar las responsabilidades entre quienes donan y desde el momento de la donación cuando uno dona un alimento y el alimento debe ser donado con las condiciones bromatológicas digamos sanitarias correctas pero a partir de ahí bueno esto entra en otro circuito de las organizaciones que lo manejan era un artículo para deslindar esa responsabilidad ¿no es cierto? hasta donde llegaba la responsabilidad del donante y donde comenzaba la responsabilidad de quien opera con esos alimentos para que lleguen aquí de la ONG o la organización y hubo un intercambio y hubo un intercambio una expresión que a mi juicio es innecesaria de Lilita Carrió digamos expresada hablaba de progresismo es tuve claro sí porque en realidad en realidad se planteaba de que había que regalar había que regalar lo que a uno le dolía no lo que le sobraba ¿no? esto lo planteó Margarita Stolviso el buen samaritano es el que regala lo que siente no lo que le sobra bueno una discusión pero en definitiva lo que se plantea es que en el país sobran hay por un lado hay conciudadanos que no pueden comer todos los días hay pobreza y hay hambre y por eso hay personas y gente y conciudadanos que escarban en los tachos de basura y por otro lado se tira la comida en condiciones de ser consumida bueno busca regular eso que en realidad ya la ley estaba y en esa discusión más de índole filosófico que práctico bueno se tensó la discusión y carrió una vieja disputa una vieja disputa sí una vieja disputa que digamos subyace a este intercambio digamos dialéctico y bueno y Margarita y allá Elisa Carrió se expresó diciendo progresismo estúpido eso dolió y después tuvo una expresión podríamos resumir en déjeme de bromar dijo déjeme no me jodan no me jodan y se fue y la verdad que que sí es innecesario nosotros tenemos que dar una sin deslegitimar las posiciones políticas me parece que tenemos que dar una imagen de un congreso sí fuerte con capacidad de discutir debatir con mucha firmeza aparte le das pie también pero con una con una forma de convivencia que sea realmente salir de una etapa de agresiones de vituperio que se yo como le quiéramos así que claro se complicó se tensó la cosa yo creo yo era de la idea de que la presidencia hubiese dado la cuestión de privilegio para responder porque bueno cuando uno se siente agredido a veces muchas veces ha pasado el kirchnerismo nos ha dicho de todo se han cansado de putearnos han dicho de todo en las comisiones pero bueno no porque el otro haga eso uno lo va a reproducir y lo va a usar se aprovechó un poco la situación como método para levantar todo yo creo que habría que haber dado a lo mejor una cuestión de privilegio inmediatamente se solucionaba y que es el mecanismo parlamentario para que un legislador que se siente aludido o insultado pueda responder rápidamente y se vuelve el agua a su cauce pero no se puede volver porque se levantó y se quedó sin y me da la impresión de que bueno el miércoles que viene va a haber un buen rato de cuestiones de privilegio antes de empezar a tratar antes de retomar bueno que es esta cuestión que me contabas de la educación o sea la ley que queda ahí dando vueltas bueno si tenemos tenemos dos o tres leyes que a la espera que entre el plan maestro educativo del poder ejecutivo para poder debatirlo el año que viene que no sea un año electoral me parece que la educación se puede posicionar como un tema de agenda política eso es lo que estás intentando por lo menos vos eso es lo que estoy intentando yo ojalá hubiera venido este año como se anunció a principio de año no entró el plan maestro educativo ahora cambió el ministro vamos a reunirnos justamente esta tarde vamos a estar en Casa Rosada con todo el gabinete educativo para hacer una reunión de seguimiento pero también ayer estaba una ley de iniciada digamos impulsada por Julio Cobos en el Senado y a la que nosotros le dimos digamos aval completo en la comisión unánime en la comisión de educación de diputados que es la ley de la cédula escolar nacional es un programa cédula escolar nacional que es el programa que pone en juego todas las instituciones de los ministerios tanto jurisdiccionales municipales provinciales y nacionales de los ministerios de educación de acción social es decir el Estado detectando y actuando para resolver la deserción en la en la escuela argentina es decir más de del 53% o 56 o 57% de los alumnos que van a la escuela secundaria sobre todo esto es mayor en las áreas de mayor vulnerabilidad socioeconómica deserta en la escuela no termina en la escuela en el secundario este número si un alumno si un alumno alumna o alumno termina no termina la escuela primaria tiene casi el 70% de caer en su vida por debajo de la línea en la pobreza de ser pobre alguien que no tenía va de la mano va de la mano si termina la escuela secundaria la escuela secundaria la escuela media tiene un 17 18% estos son estudios rigurosos todavía todavía una posibilidad de caer en la pobreza aún terminando completamente secundaria por lo tanto hay que estimular que se complete los ciclos y que se continúen con capacitación con la universidad con educación técnica bueno pero hoy la mitad de los alumnos del secundario no termina en el secundario no podemos detectar no tenemos mecanismos ágiles de respuesta del gobierno del estado que aparte no solo tiene que ser el ministerio de educación claro son razones sociales son razones económicas de condiciones de vida entonces esta cédula escolar tiende a a poner en juego y a concretar un dispositivo de información fehaciente junto con la con el sistema de información del ministerio el CINIDE que colecta la información de las escuelas para poder detectar el alumno que está que no está viniendo a la escuela el que está en riesgo de desertar y digamos porque debe haber conductas que son sintomáticas sintomáticas y poner la ayuda del estado para que ese niño esa niña ese adolescente realmente pueda acceder efectivamente al derecho de educarse que es terminando la escuela por el derecho claro que solo tener alarmas alertas información cruce de información para que para que rápidamente hoy eso lo tiene que hacer a veces sin posibilidades y sin medios la directora de la escuela a mano es directora es asistente social bueno eso es madre es madre eso ya un estado moderno con lo crítico que es la digamos la educación como vehículo para el ascenso social y para la conquista de otros derechos y sobre todo para derrotar la pobreza y la marginalidad es fundamental que el estado actúe profesionalmente de forma sistémica de manera que tratando de ayudar a esa bueno a esto hay que agregar los gabinetes psicopedagógicos pero todos los dispositivos incluso la participación de organizaciones no gubernamentales que puedan coayuvar junto con el estado a esta tarea de que si un niño no está yendo a la escuela hay que saber dónde está hay que lograr ayudar a esa familia hay que lograr detectar las causas y ese niño tiene o niña tiene que ir a la escuela o si se está por escapar de la escuela porque hay síntomas que eso rápidamente porque es uno de los flagelos más impresionantes que no hemos podido resolver que tenemos la educación argentina y sobre todo como siempre lo sufre si uno lo ve por segmento social los sectores más vulnerables esos índices son tremendos hay un debate por lo menos que se está dando en la ciudad de Buenos Aires en función de la implementación de un nuevo método de educación que tiene que ver con la educación del futuro y todo que está muy en boga de hecho hubo paros en colegios que se adhirieron otros que no eran afectados pero digamos que los alumnos están muy atentos a este tema pero que tiene que ver con una discusión que quiero plantearte aunque nos quedan cuatro minutos y es para un debate de horas que tiene que ver con educar para qué para el mercado o educar con los conceptos que veníamos teniendo hasta ahora una visión más progresista que es por ahí la que estás planteando vos y la que sin duda también plantea Cobos en este proyecto hay ahí un debate interno en Cambiemos donde parece que hay una postura más de mercado y una más de la educación vista para otra cosa yo creo que hay que educar para la libertad hay que educar para el futuro y por lo tanto las herramientas que tiene que tener un alumno es justamente para transformar ese futuro no para reproducir nada más que las cosas que vemos hoy o algunos intereses que pueden ser legítimos en general son legítimos los del propio mercado creo que no hay que no hay que ponernos en un lado de una vereda o en otro ambas cosas son importantes sin digamos escapar a la discusión filosófica que hay de fondo en el fondo en definitiva el alumno si hay un ingeniero habiendo cumplido esa primera etapa de una educación fuerte en valores si hay un ingeniero si hay un chico que quiere ser técnico en ingeniería o técnico automotriz que además es necesario porque nosotros ciudadanos salimos de aquí y tenemos que arreglar el auto con el que venimos a trabajar hay una vida práctica que no tiene nada de malo que no es la empresa ahora ese chico quiere aprender que mejor que mejor que en la escuela pueda tener una práctica técnica en la industria automotriz moderna porque está pasando en las escuelas técnicas que hay muchos profesores que están dando como arreglar un automóvil que nunca entraron a una fábrica de automóviles modernos los mismos profesores los mismos profesores esto no lo digo de manera constructiva entonces bueno vos de hecho venís del ámbito académico yo vengo del ámbito académico hay que regular nosotros en la universidad esta discusión se daba que eran las prácticas profesionales que se podía ver como una forma de explotación pero lo que hay que regular efectivamente es esa relación de enseñanza hay un ámbito práctico de enseñanza que es una planta automotriz por ejemplo o un taller bueno el alumno va a estar ahí tiene que ser por un tiempo acotado hay que evitar y hay formas se sabe cómo evitar que eso se convierta en una relación laboral cubierta que además hoy a ninguna empresa digamos realmente seria le va a interesar hacer funcionar la empresa con alumnos que van en base a pasantes pasantes a tres meses la verdad que pero digo es una cosa que hay que ponerle los componentes necesarios para dar las garantías a las partes y efectivamente que algún pícaro quiera usar un colegio para hacer funcionar una empresa ahora discutir la posibilidad de que un alumno haga una práctica en el ámbito de trabajo pero más allá de las prácticas digo los contenidos también cambian en función a veces las propuestas porque estamos hablando de propuestas hay algunas propuestas que hacen que cambien contenidos y bueno ese contenido te reorienta también la forma en que terminas educando a los chicos sí por supuesto el contenido de la formación de la escuela tiene que ser fundamentalmente los valores fundamentales del hombre de la vida para que eso formar un ciudadano con un espíritu crítico un espíritu libre que es el que produce las transformaciones políticas sociales y luego tecnológicas se viene un debate en ese sentido sí sí claro es el debate hacia el futuro porque también para hacer un avance científico tenés que tener ese espíritu crítico de no creer lo que estás viendo que funciona los grandes saltos científicos es de los incrédulos de la ciencia de los rebeldes de los rebeldes ese espíritu crítico hay que formarlo y bueno es tan bueno para la ciencia para la tecnología como para las ciencias sociales como para la política ¿no? de manera que ese debate hay que darlo me parece que el plan maestro educativo que fue un anuncio del presidente incluso del jefe de gabinete fue el tema más importante que anunció el jefe de gabinete en la apertura en la primera perdón la primera visita del congreso este año ese plan hay que darle ese fundamento ese contenido y ponerlo en función de la realidad de los grandes cambios que ha sufrido nuestra sociedad y hacer una escuela una escuela atractiva una escuela que lo seduzca de nuevo al alumno reforzar la escuela pública por supuesto que ha sido ha mostrado que la Argentina nos posicionó como un país reconocido en el mundo y me parece que esos son componentes básicos para abrir una nueva etapa de educación donde la inclusión efectiva tiene que ser una conquista real quien tiene una dosis de docente hace docencia acá y afuera todos los días es Hugo Grimaldi ¿cómo anda Hugo? Buen día bueno es algo que trae uno es genético vos tenés claro tenés pasado presente y vocación y además en algún momento estuve al frente de cursos de clases así que sé lo que es ser un docente al frente de un aula digamos vos José ¿cómo estás tú? perdóname un día dije ¿y por qué no? la radio que es un una aula grande y trato más o menos de explicar las cosas si, si, si lo hacés bien José vos tenés vida académica la seguís manteniendo porque vos fuiste o sos rector de la Universidad de San Luis claro fui dos veces decano de ciencias exactas y dos veces rector de la Universidad Nacional de San Luis soy profesor soy físico de profesión ¿y seguís manteniendo las cáteras? hice mi doctorado en física ¿cómo hacés? mi licenciatura y mi doctorado mira no hasta en este momento pedí una vez que vine al congreso pedí licencia sin goce de haberes y sigo ligado a la investigación científica porque soy investigador de CONICET también y eso es como una pasión que uno lleva y bueno el poco tiempo que te va dejando la política tiene un ritmo infernal pero voy haciendo sigo ligado a mi grupo de investigación a mis discípulos que ahora ellos ya han tomado responsabilidad y sigo haciendo docencia de investigación científica docencia ya no formal porque no puedo cumplir los tiempos de estar en el aula con los alumnos pero estoy en licencia y apenas termine mi representación política vuelvo a la universidad soy profesor soy profesor titular regular de la universidad nacional de San Luis yo creo que usó la palabra clave discípulos y es lo que me parece que hoy por hoy está faltando que el mundo de la tecnología nos ha corrido ese foco no hay nada mejor que la experiencia del maestro para transmitirle a un discípulo eso en todo caso es un poco el fundamento de todo y después claro tenés todos los medios que te nutren de información pero la experiencia es lo que el tipo más grande después le transmite a los que vienen a los que vienen yo tuve un gran maestro de la ciencia ahora fallecido George Gravlich que fue exiliado y cuando volvió del exilio en el 83 el día que Raúl Alfonsín era elegido el día de las elecciones se toma el avión siempre me lo contaba él se tomó el avión sin saber el resultado de las elecciones o sea cuando bajó se enteró de que la democracia nuestra se había fortalecido entonces fue un gran maestro y yo siempre les decía a mis compañeros que bueno lo mejor que puede tener un maestro es que su discípulo sea mucho mejor que vos porque esa es la la rueda de la educación yo lo decía como una frase digamos simbólica pero resultó cierto me pasó a mí fue uno de los regalos de la vida uno de mis primeros de hecho mi primer alumno de doctorado cuando yo dirigí la primera tesis mi primer alumno de doctorado sacó el premio por supuesto por sus méritos no por los del director pero sacó el premio a la mejor tesis de física argentina y yo decía ahora José Ramírez amigo y director de uno de los institutos del CONICET a la postre después de varios años director de uno de los institutos más importantes del CONICET en San Luis bueno sí una cultura de los grupos de trabajo de la producción de discípulos es muy importante el periodismo está faltando eso en las redacciones desde hace un tiempo porque antes los viejos periodistas te formaban te ayudaban a meterte en el ritmo etcétera etcétera eso se ha ido perdiendo y también ha bajado la calidad ¿me estás mirando a mí por algo en especial? ¿cómo? habla de la baja de calidad del periodismo y me mirás a mí no, hablo de la baja calidad del periodismo me miro al espejo también no hacemos más el pase ¿cómo vienen los temas de la agenda hoy? mira, la agenda tiene un costado este parlamentario ayer en el Congreso hubo escándalos pero además lo comentábamos recién con José Ricardo claro, un par de cosas que tienen que ver con con una un dictamen que no salió en el Senado que que busca cambiar pautas dentro del Ministerio Público Fiscal a mí me parece que este eso es algo que está como medio tirado de los pelos y muy teñido quizás por la actuación de Alejandra Gil Carbó me parece que la política iba a tener que bajar un poquitito este la cuestión partidaria y enfocarse más en lo institucional y después hubo estuvo la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria esto fue en diputados porque la ley había sido presentada por el Ejecutivo cambiada con un montón de de artículos que había hecho el Frente Renovador más a en aquel momento sacó pecho fue al Senado allí Pichetto y los senadores peronistas la dieron vuelta a gusto y paladar de lo que quería el gobierno este casi en origen un par de cambios tuvo que volver a la Cámara de Diputados y ayer salió con frita con las mayorías que se piden salió todo bien José ayer eso no hubo gran no pero que inclusive el Frente Renovador creo que se abstuvo no finalmente no no se abstuvo el Frente para la Victoria ah fue el Frente para la Victoria se retiró del recinto incluso cuando la votación ya estaba en proceso bajaron rápidamente y anunció Recalde que se abstuvo bueno y la gente del Frente Renovador bueno perdió obviamente en el juego en el tironeo de las mayorías así que pero además me parece que está la ley es bastante interesante y que va a poner en caja a un montón de empresas y de empresarios pero en los temas que son realmente relevantes lo del Frente Renovador era una cuestión tan amplia que cualquier empresario podía caer por un traspié del contador de una empresa bueno era medio chirle todo y me parece que el Senado hizo encauzó la cosa si de última después se arreglamenta el ejercicio de las leyes se va cuando si también pero esto de algún modo también anticipó hace unos días cómo va a funcionar el bloque del justicialismo en relación al bloque de Cambiemos después de ¿cómo supones que va a ser esto? porque es un misterio no, se va a charlar y se va a negociar todo se va a consensuar todo digo Pichetto por lo menos durante el primer año no creo que el bloque del justicialismo le ponga muchos palos en la rueda al gobierno en la medida que eso no le complique la vida a los gobernadores de las provincias cuyos senadores integran el bloque hay que ver también cómo se define internamente el peronismo y en función de eso también si cambian la forma de actuar los legisladores pero vos fijate que ya Pichetto le ha dicho Cristina Kirchner que no tiene lugar en el bloque porque ella se fue del partido lo ha dicho con todas las letras así que ahí bueno va a estar interesante el año que viene el año que viene exactamente bueno y eso perdóname vamos a adelantar a partir de las 12 el presidente va a estar con los gobernadores justamente el de tu provincia no viene como siempre no sé que adujo pero es coherente en ese sentido como siempre vendrá el vicegobernador si que es como digamos no tiene no tiene relevancia política entonces bueno bueno pero puedes puedes llevar los mensajes al gobernador si si te puedo hacer una pregunta porque ha sido mi duda cuando cuando vos mirás en las elecciones bueno más allá de de la vuelta de campana que dio Rodríguez Sá y sus votantes si lo comentábamos vos mirás eso hay un dato que a mí me llamó mucho la atención es que la única provincia que tiene el 84% de presentismo en las elecciones fue San Luis ¿qué pasó? ¿llevaron a votar a todo el mundo? pasaron dos cosas en las PASO hubo un alto porcentaje de votantes y no los llevaron sino que fue espontáneo ese fue el primer síntoma fue casi el 77% muy alto para una PASO incluso muy alto para las previas de San Luis después el gobierno desató todo este dispositivo de dádivas de compra de voluntades que agregó prácticamente un 6% más 83,7 hubo algo así que fueron prácticamente también todos a votos dirigidos a Rodríguez Sá a Adolfo Rodríguez Sá pero no hubo había hay una expectativa lo más genuino diría yo porque se dio en un clima de mayor normalidad fue las PASO es decir la gente fue a votar porque hay una sensación de que hay un cierre de un ciclo político que será más tarde más temprano se conjugó con que se polarizó la elección estuvo Rodríguez Sá y el Frente a avanzar y cambiemos y eso despertó mucha inquietud nosotros lo veíamos en la campaña de manera que fue significativamente alto por suerte bueno claro un pillo Rodríguez Sá claro sí con la plata con la plata del Estado ¿sabés cuánta plata? ellos hicieron la cuenta de cuánta plata costó esa campaña por lo menos 6.000 a 6.500 millones de pesos anualizados que son esos 60.000 nuevos puestos ha producido 60.000 nuevos cheques cheques claro cheques subsidios becas en lo que fuera o en digamos puestos en el Estado creados que nadie sabe dónde va a ir a trabajar y por otra parte la creación en un mes de 5.000 merenderos después que durante 30 años el propio Adolfo negó la necesidad y la existencia de hambre creó 5.000 merenderos en 30 días en los cuales los niños tenían que ir al merendero y los padres a esa hora tenían que ir al PJ para ser disciplinados para la elección prácticas feudales que parecen del siglo XIX ¿no? pero bueno se siguen dando Hugo, buen programa bueno, ahí está ya nos metemos con todo lo que te prometí muy bien José Ricardo gracias por haber estado con nosotros nosotros nos reencontramos a las 8 de la mañana mañana gracias José gracias Pablo gracias vení a Jujuy tiene todo lo necesario para que tu estadía sea inolvidable sin recorrer grandes distancias podés conocer cerros multicolores salares desiertos o selvas variada hotelería singular gastronomía y vinos que estremecen te harán vivir experiencias únicas energía pura vení a disfrutar Jujuy te invita más información en www.turismo.jujuy.gov.ar ¿andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? entonces pedí tu préstamo tu moto uva en Banco Provincia te financia al 100% y hasta en 48 cuotas conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar él es Lucas y nos quiere contar algo como todo encuentro tiene parte de magia y puede ver destino no sé es algo maravilloso es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya adoptar es todo conoce el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción vamos buenos aires soy paula pareto yo disfruto del judo y esa sensación de poder más más y más pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío como la adicción que no te deja elegir y al final tampoco te da placer llamanos al 0800 222 5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte elegí disfrutar la vida es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Eso 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día cerremos la canilla al cepillarnos los dientes cuidemos juntos el agua es un consejo de AISA cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido cuando el recuerdo se torna borroso cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar solo quedan las tendencias porque el mañana es hoy y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos Pablo Galeano tendencias solo tendencias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios